Bueno, seguimos, nos habíamos quedado acá en el cinto, voy a acercarme para trabajar mejor, si se acercan mejor porque van a poder trabajar, uy, más detalle, ¿sí? Y acá también, si quieren, le pueden poner las lucecitas, las que yo les digo, se pueden bajar unos moños, son unas rosas de internet, del color de su vestido y se lo ponen, y voy a hacer control T. Deformar de nuevo, y le voy a tratar de dar así como si fuese una curvita, ¿sí? Despacito, esto con mucha paciencia, no hay ninguna técnica porque la verdad que esta herramienta por ahí hace lo que quiere, vamos a ver cómo queda, Enter, y como no me gusta voy a hacer control Z, control Alt Z, y le voy a acomodar así a mano, Voy a borrar esa parte, voy a ir a control T, voy a girar un poquito, y después con la magia del dedo nada más, le voy a dar así como una curvita, porque no me gusta. El total deformar sirve para algunas cosas y para otras no, otras cosas van a tener que hacerlas así a mano. Ahí, vamos a mirar cómo quedó, podemos duplicar y hacerle más grande el cinto. Vamos a borrar, vamos a borrar, ahí, y el cinto de arriba también, y con mi dedito, A ver, acá, voy a rellenar, voy a estirar el colorcito, que me quede así como que está rodeando el cuerpo de lava, y me alejo para ver, ¿sí? Miren el hermoso vestido que hicimos chicas, que salió de la nada, ¿sí? Únicamente con esas herramientas que les mostré, que ya las saben usar, ¿sí? Ahora voy a ir a Google, y les voy a mostrar otra opción, podemos robar un pedazo de otro vestido, por ejemplo, red dress, ¿sí? En tamaño mediano, siempre busco yo las cositas, o un moño, miren acá podemos robar un moño, y le colocamos a nuestro vestido, voy a ver si me da el tiempo, les voy a mostrar para hacer, si no pueden ir a Polybor, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo era mi cuenta, por eso no uso, a ver este vestido, bueno, y ahí buscan algún vestido que tenga algo que ustedes le quieran poner al suyo, ¿sí? Miren qué bello esto, todos estos efectos podemos hacer chicas con, así como les mostré, ¿sí? Tienen que copiar nada más la forma de los vestidos, miren lo que es esto, precioso, ¿sí? Pueden hacer todo así como les mostré, a ver, voy a ver si puedo robar un moño o algo para ponerle al vestido, para que quede más importante, ¿cómo se dirá moño en inglés? La verdad no tengo idea, pero seguro que así voy a encontrar rápido, a ver, vamos a abrir este, qué belleza, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si le podemos robar algo, control-V, muy chiquita la imagen, se me va a pixelar así que no me sirve, pero bueno, vamos a ver si podemos robarle por lo menos algo, ¿no? Agrandamos, y voy a recortar así rapidito este pedazo, así, que lindo este vestido, nunca me va a quedar así, pero bueno, vamos a hacer así, control-X, control-V, borro la capa gigante, donde está la chica, la dueña del vestido, y vamos a ver si podemos hacer que encaje esto que robamos, estamos todo de ladronas, todo robamos, y yo que les enseño a robar, bueno, vamos a borrar un poco la piel de la dueña, y vamos a tratar, con esta herramienta vamos a recortar rapidito, así vamos a ver una formita rápida de cintura, suprimir, lo mismo de este lado, ¿sí? Así, suprimir, vamos a ver si tenemos suerte de que nos encaje en la aba, si no le vamos a hacer encajar, control-T, voltear, porque esta modelo estaba mirando para el otro lado, y bueno, ahora vamos a tratar de que encaje, ¿sí? el vestido, deformar de nuevo, y vamos a tratar despacito, con mucho amor, de que me quede más o menos, ¿sí? y bueno, después ya viene el trabajo fino, que es acercarse, y empezar a borrar, ¿sí? empezamos a borrar, un pedazo de piel que quedó de la dueña, bueno, y así como esto podemos robar moños, podemos robar flores, ¿sí? todo se puede robar, bueno, y acá con el dedito, como borré mal ahí ese pedazo, voy a estirar nada más el color de la imagen, para rellenarle, acá le vamos a dar un poquito más de cinturita, ¿sí? y bueno, y acá, como esto es un parecer drapeado, o no sé cómo se llamará, no tengo idea, chicas, de la moda, de cómo se llama, vamos a darle así con el pincelito, y con un borrador blando, voy a borrar más o menos, más así, despacito, no parejo, sino así, más bien, así, y ahora vamos a ir a imagen, ajustes, tono, saturación, y vamos a tratar, de que me quede más o menos, el mismo tono, del que pinté yo abajo, ¿sí? y, ¡voilá! ¿sí? le voy a borrar acá este pedacito, y miren, chicas, ¿sí? un hermoso, les voy a sacar el velo, pobre Abba, que se quiere casar, eh, lo fácil que fue, ¿sí? lleva, capaz que, que les cuesta al principio, porque es mucha práctica, pero yo creo que no van a tener problema, porque usamos la misma técnica, que usamos así con el tool, de que hicimos primero la tela, y después la deformamos, tengan en cuenta todos estos pasitos, y ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, a los vestidos, los brillitos, pinceles, le pueden, arriba de esto, le pueden poner ornamentos, si se diera el caso, este vestido tiene, cosas blancas acá, así que podemos, tomar un pincel, ¿sí? opciones, chicas, ahora le tengo que subir, los pinceles nuevos, que encontré, que están re lindos, y unos motivos también, así, y le damos, que se yo, superponer, o le damos multiplicar, no multiplicar, no, luz suave, y me damos, y me damos, y me damos, si podemos hacer, pero con todo lo que ustedes aprendieron, chicas, pueden ponerlo en práctica, tranquilamente, en estos vestidos, si, medias, brillitos, encaje, tengo unos pinceles de encaje, que le van a encantar, sobre todo a Cari, a Carina Peralta, que le encantan los pinceles, y bueno, ven muchas opciones, así que chicas, prueben, pueden hacerse un vestido entero, ustedes solitas, o robar pedazos, y hacer esto que hicimos recién, por ahí, si la parte de atrás, ya no me gusta, le quito, y me queda un vestido corto, si, y bueno, como siempre les digo, es cuestión de que prueben, toquen todo, si, y bueno, ahí tenemos entonces, aprendimos a hacer el efecto de tool, para Andy, y bueno, aprendimos a manipular las telas, pueden hacer una curva, y deformarlas para todos lados, tocando siempre el relleno, si, con el filtro desenfoque, y bueno, y este tool es para un amigo nuevo, amiga o amigo, la verdad que no, no le pregunté, que era, porque tiene un nombre así que, que es difícil, de saber, así que también se lo dedico a él, que me pidió que por favor, le enseñe a hacer vestidos de gala, y bueno, creo que, no sé si hicieron un vestido de gala, pero es una opción para hacer tu propio vestido, si, puede ser completamente largo, si quieren que sea ajustado, solamente van a tener que sombrear, y hacerlo volados en la parte de abajo, si, después, bueno, mil opciones chicas, así que espero que les haya servido, yo si puedo ahora, acá en mi país, son las 4 y 20 de la madrugada, así que bueno, si tengo tiempito, voy a hacer el tuto de, la pose sexy, y bueno, acá les dejé muchísimo tuto, para que se entretenga, así, un besito para todos, esperamos que les guste, y bueno, ya saben, preguntas, a mi Facebook, mensaje privado, que cuando yo, siempre leo todos los mensajitos, siempre, por ahí nada más, que me cuelgo, y no respondo, o hay algunos que necesitan, que esté así, mucho tiempo respondiendo, porque no es fácil, que le respondo, y listo, así que bueno, cualquier cosita, me escriben, y nos vemos, en el próximo tuto.